Hola, yo soy Nicole, a mí me hace más chulo porque voy a estar viendo con vosotros porque voy a aprender a jugar el chocho. Así que bueno, bueno, yo le he abierto, es de Ladybug. Bueno, sabréis la historia de yo-yo, si veis mi canal de blog, es NicoleBlog. Así que... ¿No viste eso que puse ahí? Sí, claro, yo estoy aquí, por eso yo-yo, tiene a Ladybug de un lado, a ver, 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 a ver. Y ya está. Yo no lo borré, pero bueno. Le voy a poner el chocho. Voy a ponerle un chico. ¿Cómo te estoy hablando con mi compañera, Yoy? Pero dos pibes es para ti. Ahora tengo el chocho. No me voy a ponerle un chico. Ya estoy aprendiendo, ya sabía. para saber que nunca había aprendido, bueno para lo que no sepáis jugar al chocho, tenéis que, o sea, como una cosita así blanca o lo que sea color que sea, lo ponéis entre el dedo así, se va a hacer es el yo-yo, lo hacéis así, que va a ser solo, el yo-yo prende el uso, pero cuando quiera, y para enrollarlo tenéis que hacerle así y ya luego, sobreponerlo sin tirar de, estoy ocupada, bueno, eso, bueno, eso me ve ya, o sea, sin tirar, con calma, y ya luego, cuando yo esté bien atado, pues, puedes hacer así y seguirme enrollándose, pero yo para más fácil lo voy a hacer, ¿vale? vale, voy a poner esta luz porque estoy, está bajando y como quiera, no se ve, ¡ah! lo que me vio, por más que quiera ponerle algo, no se va a ver, así que bueno, lo siento, pero es que estoy grabando fuera y no va a ir, pero tengo un momento, bueno, igual, voy a meterle, voy a meterle, pero es muy sencillo, hola, ven, y se envuelve otra vez, no se pierde, eso, te doy un poquito más, pero, lo he dicho que es lo importante, y eso, bueno, y eso, bueno, eso, se puede ser patria para como la democracia, como yo no sé, ya lo puedo como una es que yo le di mil hueites para que parezca como yo soy, la soy ladybug o sea, lo voy a enrollar y lo voy a hacer como ladybug es que si no se puede ser de formaeredible sólo la planta como la planta tiene una planta y ya lo puedo, yo pienso que si no lo quiera la luz así que hay que hacer los ojos y todos los pies con la luz bueno, ya sé que ahora sí vamos a darle coma soy Ladybug Ladybug es la acción gracias por el lado y adiós, coma más o menos pero bueno, ya es venida más o menos un poquito y es súper fácil para los que no sepáis aún no es un principio no creo que es ese un jugo un jugo un jugo un jugo no, no mames no, no mames no, no mames no, no mames he aprendido he aprendido a usar un chocho he aprendido a usar un chocho pásame yo, papá, no puedo no sé lo que tengo ahí no lo voy arriba, ahí donde están cuidado, se me arroja pásame la otra y pásame la cinta que están ahí esa cinta blanca pero falta otra ¿está arriba? sí Nicole, me lo bañes no, no, ya se han ido bastante la luz no quería que se otra porque es que ya se fue la luz así que hubo un jocis se dio yo y me suena así porque es que iba a estar ahí ¡Gracias! 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 Y bueno, hasta aquí me deis paso del like Que me deis que la Nicole supera un mundo pique Nos vemos en el próximo video Bye